Vamos a charlar con él para que nos cuente a ver también desde adentro, digamos, cómo es toda la situación allí. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Hola, Danilo. Buen día para vos y todo el audiencia. Te agradezco mucho por habernos atendido, ¿eh? Bueno. No sé si estabas escuchando lo que estuvimos hablando esta mañana con relación a la situación de ustedes ahí en el hospital. Sí, sí, estuve escuchando casualmente. Y me sorprendió lo de Mossi, que salió al medio. No teníamos la menor idea, por lo menos yo. Caso al menos no estaba comunicando con mi otro compañero porque no fue, creo, no sé quién lo llevó, quién lo hizo, por qué salió a los medios. Yo no tengo la menor idea. Porque nosotros nos reunimos el día martes, los doce porteros, tomamos una decisión de un kit de colaboración, al cual Mossi escuchó que dijo que no estaba en un kit de colaboración. Sí, yo tenía esa versión y él dijo que no. O sea, que es real el kit de colaboración. Sí, sí, totalmente. Estamos los doce, tomamos la decisión de hacer un kit de colaboración por un beneficio adquirido que tenemos nosotros, que es cubrir vacaciones, que fuimos desafectados, el único sector. Y bueno, al respecto de eso, vamos a elevar una nota, casualmente la vamos a entregar hoy, en mano, como corresponde, al director y a las autoridades que correspondan, para que se revierta la situación. Ese es el punto que tenemos nosotros para aclarar por hoy. Y después hay otros temas más que no vamos a aclarar, pero más adelante. Yo decía esta mañana, ustedes son ahí un poco todo, ¿no? Digo, o sea, son agentes de seguridad, emisarios de las directivas del hospital, psicólogos, policías, ¿no? Hacemos un poco de todo, quiero decir. Porque, sí, tenés razón, tenemos que usar un poco la psicología también, porque hay gente que viene muy alterada, muy desbordada, que por ahí no entienden las reglas y nosotros tenemos que estar poniendo la cara continuamente. Quizás que esos son puntos también que nos van a dar. Nosotros hacemos monitoreo, hacemos rondín, hacemos vigilancia, hacemos portería, hacemos de psicólogo, como decís vos, damos contención a la gente que viene alterada. Sí, hay un montón de puntos que, y somos la cara visible, si bien lo decías vos, somos la cara visible, somos los primeros en recibir el cachetazo, y el último en recibir el cachetazo, porque cuando entran y cuando salen. ¿Me entendés? Así que, bueno, esos son los puntos también. ¿Es cierto que tuvieron que enfrentar hace poco que una persona los amenazó con un revólver? Sí, sí, casualmente hicimos la denuncia, está en las cámaras, que inclusive tenemos que bajar el pendrive para llevarlo a la policía, sí, 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 está todo filmado, está en las cámaras, sí, eso es cierto. Ajá. Y ahora, digo, ¿quién los respalda a ustedes de alguna manera? Porque si el gremio, o uno de los gremios, dice que no estaban en quite colaboración, cuando ustedes están en quite colaboración. Sí, claro, por eso no entiendo por qué salió a decir eso Mossi. No sé si salió porque él lo quiso hacer, por su propio medio, y no está interesado de lo que está pasando, de realmente cómo son las cosas. Porque ahí mezcló algo de los médicos, que no tenemos nada que ver con los médicos tampoco. Sí, que les habían mandado a ustedes un memo, que se lo habían dejado en la portería, donde debían incluso informarle a los médicos, por decisión de la municipalidad, de que debían marcar, cuando dijo que esto lo tendría que haber hecho el director del hospital y no ustedes, que eran los porteros. Bueno, yo desconozco del memo, yo hasta las 20 horas de ayer este desconozco el memo, salvo que haya llegado ahora. Eso desconozco, no sé si estará ahora en la portería. No tengo ninguna información de eso tampoco, nadie me comunicó nada. ¿Y ustedes le tienen que indicar a los médicos que tienen que marcar? No, 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 para nada. Te explico, en el momento todos los médicos tenían el dedito para marcar y de un momento a otro nosotros no andamos ahí en esa situación, porque para eso hay un director y supuestamente ellos se manejan con el director, no con nosotros. Y tendrán el aval del director de no marcar, eso ya escapa a nosotros. Eso no lo manejamos nosotros. Es totalmente distinto. Nosotros lo que podemos hacer, lo que sí, tenemos la responsabilidad de anotar a los médicos que están de guardia por un control nuestro, pero si a nosotros viene la jefa de personal y nos dice tiene que marcar a todo el mundo, bueno, tiene que marcar a todo el mundo, pero de ahí a que se bajen y marquen, es responsabilidad de cada uno. ¿Y la mayoría de ustedes están afiliados a los sindicatos, Nicolás? No, yo no estoy afiliado. Yo estuve afiliado y me borré porque... Por distintos motivos, no había nada de caso hoy. ¿Y tus compañeros? Claro. Hay algunos que sí y otros que no. Y con respecto a las condiciones laborales, o sea, de esto que me marcaba un compañero tuyo ayer cuando me envió un audio, diciéndome que no tenían gas en el invierno, que no había un ventilador para el verano, el tema de las conexiones eléctricas, entre algunas cosas, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Son cosas que las vamos a ir de a poco. Las venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. No tenemos respuesta en eso. No tenemos soluciones, mejor dicho. Pero bueno, habrá que seguir ahondando más la situación hasta que salga a flote. ¿Ya pudieron, insisto con esto, ya pudieron charlar con Davio o con Marcelo Daubian, que es el director administrativo? ¿Sobre qué cosa, Daniel? ¿Sobre todo lo que ustedes están solicitando y además de este kit de colaboración? No, 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 porque nosotros vamos a presentar una nota para que ellos vean el reclamo que nosotros hacemos. porque te quiero aclarar algo que a nosotros nos sacaron las horas extras que cubrimos vacaciones, que es lo que estábamos esperando siempre. Sí, Oemosi explicó que era aparentemente en una reunión que habían mantenido o era una especie de regulación de las horas extras. Sí, 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 sí. Creemos que si es para uno, que sea para todos y si no es para uno, que no sea para ninguno. Si hay algo que tendrán que corregir y que vayan al punto donde lo tengan que corregir y no tenemos que pagar todos por algo que no cometimos o que no se hizo. No sé cuál es el motivo, desconozco. ¿Pero que hay horas que se siguen cobrando sin hacerse? No, 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 lo que no sé es por qué vino ese memo que ni siquiera vino dirigenciado a la portería. Fue dirigenciado al director, el director lo dejó en portería diciendo que... ¿Y ustedes qué lo tenían que comunicar? Que a los porteros no nos cortaban las horas extras, que no se podían hacer horas extras por el momento, qué sé yo, qué sé cuánto. Y el tema es que nosotros lo que más reclamamos, una, que por necesidad, porque son las únicas horas extras que hacemos en el año, que cubrimos, o salvo cuando se enferma un compañero, que el director no reconoció el trabajo, la mejora del porcentaje de la violencia que disminuyó entre un 70 a un 80% a los casos que venían pasando, que eran todos los días, y eso bajó gracias al estar, al comprometernos, a ir a los lugares donde tenemos que estar, recorriendo, haciendo el rondín, estando en la guardia, poniendo la cara. Fíjate que el caso que nos pasó a nosotros, si nosotros no hubiésemos cumplido con el pedido, con las reglas del director, a nosotros no nos hubiesen amenazado a nadie. Nadie nos hubiese sacado un arma de fuego, o un arma blanca. Entonces, quiere decir que eso, nos comprometemos con el trabajo, y pusimos la cara, mientras nosotros estamos poniendo la cara, él está ausente, no está. Y tampoco pedimos que esté en el momento que pasa algo. Pero sí queremos que cuando nosotros pedimos algo que se nos respete, que se nos valore, por lo que hacemos. Acá no estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente que se nos revierta una situación que es económica, porque el país está pasando por un momento muy crítico económico, y esas horas nosotros las estamos esperando todo el año, para poder pagar algunas cuentas que uno tiene, un montón de cosas, porque es la parte económica, que puede tener una familia. Pero bueno, en este momento estamos en esa situación, y te vuelvo a reiterar, el quito de colaboración está, y va a estar firme, hasta que nosotros no nos den una respuesta favorable. ¿Favorable? Nicolás, creo que nos merecemos el respeto, el respeto que se merece en todo. Y de paso voy a aprovechar para contestarle a la señora, esa que salió a los medios, a atacar, decirle que nosotros las amenazas no las recibimos por estar sentado, o por no cuidar el trabajo. La recibimos por ponerle el hombro al trabajo, por ponerle la cara, y estar al frente, y hacer el trabajo que realmente nos piden. Se tiene que asesorar para juzgar, y hablar de cada uno de nosotros que trabajamos ahí, porque de cada uno de nosotros que trabaja ahí, hay una familia detrás, que también se merece el respeto. Hay que hablar con conocimiento de causa, para juzgar o prejuzgar a alguien, que estaban poniendo la cara, día a día, hora tras hora. Simplemente eso, y darte las gracias, por darme este espacio, por expresarme. Por favor. Y nada, estaremos, cuando tengamos la respuesta, también, te vamos a llamar, y te vamos a decir, bueno, se solucionó, llegamos a un buen puerto, y esperamos eso. Ojalá así sea pronto. Creo que, seguramente lo van a entender, no creo que sea, hay gente accesible, Davian es una persona accesible, y abierta al diálogo, que seguramente no va a escuchar en estas situaciones. Y en caso de que no se solucione, bueno, nos volveremos a reunir los compañeros, y tendremos que ir más arriba, a tocar el timbre, y las puertas donde nos tengan, y ya veremos, iremos por la intendenta, iremos a ver al Consejo Liberante, iremos, no sé, donde tengamos que ir, iremos viendo, porque, otra cosa que te quiero aclarar, si nosotros somos tres por turno, está puesto uno, puesto dos, y puesto tres. Sí. Si a nosotros nos reducen, un personal, en el caso, al salir de vacaciones, quedarían dos por turno, entonces ya, un puesto se abandonaría. A ver, ¿en qué cabeza cabe? Que se trabaje todo el año, cubriendo los tres sectores, y después, se tira todo por la borda, quedando dos. Y de esos dos, se enferma uno, y queda uno solo para todos. Queda uno solo para todos, ¿qué va a ser? El que queda, queda en la partería. Después, si pasa algo adentro, o en el transcurso de la guardia, sigue pasando. Entonces, a ver, lo que voy yo, ¿por qué nos hacen enfrentar, no sé, a dónde quiere llegar el director con esto? Quisiera que me lo aclare. Simplemente nosotros queremos y nos diga por qué tomó esta decisión. Te mando un abrazo, gracias por este contacto. Gracias a vos, Danilo, por el espacio, y que tengan buen día. Gracias, igualmente. Nicolás Veras, uno de los porteros del hospital hablando con nosotros. Así han escuchado ustedes la otra parte, ¿no? El gremio por un lado, el portero, diciendo que, confirmando además que están con quita de colaboración.